Como así, tío, y también un saludo de cordial para los cabalgantes que nos acompañan de ranchos anjolitos, compadre, que ya están bien puestos, ya venidos, compadre, por aquí, para esta bonita cabalgata. Y vamos a estar para Rubén, el abuelillo de Contelote, hasta 5 horas para el compadre Rubén, compadre, con mucho cariño para todos ustedes. Y es parte de la banda sacramento, compadre, seguimos avanzando para todos ustedes, por eso nos entregamos con mucho cariño en este video, para este ya. Con mucho cariño y respeto para los artistas y colegios, compadre, por ahí para nuestras escuelas y colegias, que ponen los mejores, mejores grabaciones para aquí, mundo para los cabalgantes, con mucho cariño, compadre, que ya está bien. Vamos a seguir avanzando para todos ustedes, por eso nos entregamos con mucho cariño y respeto, el parte de la banda sacramento, compadre, que bien en la situación de maíz, vamos a seguir avanzando para todos ustedes, para los cabalgantes que nos acompañan esta tarde, para los artistas y con mucho cariño, compadre, que sí, ayúdame, confe. Música Como la vez mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganse un sincero Lo que va es mi persona, los hijos siempre los quiero Música Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darles Ni siquiera una llamada, debería ser Música 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 Ya que me acaba ese ruido, mi lástima tenga nada, ya bailé con la basea, y bailé en toda la tarda, el costa lleno de piedras me dejó duras el alma. Con lo que he hecho me ha pasado en ese momento, que es mi belleza, y bailé en toda la tarda, el costa lleno de piedras me dejó duras el alma, ya bailé en toda la tarda. No fui a la escuela porque no pude, no porque no haya querido, que solo solo trabajaba con mi padre. No fui a la escuela porque no me dejó duras el campo, ya bailé en toda la tarda, el costa lleno de piedras me dejó duras el agua, ya bailé en toda la tarda, el costa lleno de piedras me dejó duras el agua, ya bailé en toda la tarda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ya están listos para la cabalgata ¡Así es! Por acá nos acompaña ¡Suscríbete! 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 y ya miren nomas, y por acá mi amigo, miren ya listo, bueno pues aquí ya nos encuentran estos amigos aquí ya listos para la cabalgata, por acá nos encontramos también más gente a caballo miren nomas por acá nos encontramos con el amigo, de donde nos acompaña, de Zula, de Zula, su nombre mi amigo, por ahí lo pensaba, por ahí andele, pues ya está listo para la cabalgata, andele, por acá mi amigo, también viene de Zula, andele muy bien, su nombre mi amigo, es de Zola, andele, ya está listo, ya está listo, y por acá, encontramos a los amigos, andele de Zula, ya listos, andele muy bien, que bueno, andele, pues mire, nos encontramos otra vez aquí el amigo, andele, ya viene con la familia, y por la familia, andele, viene ya por ahí, sus hijas, son mis hijas, andele, andele, este bueno, pues ya están listos, ya traen caballo ya listo, todos estos caballos son los otros, andele, pues vienen bien armadotes, andele, bueno, andele, 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 y por acá, nos encontramos aquí al amigo, de Zula, andele, andele en San Suzifondo, y por acá nos encontramos al amigo, de Zula, andele su nombre mi amigo, mi amigo, andele en Villanueva, ya está listo para cabalgatar ya, andele muy bien, andele, andele, muy bien, por acá, se encuentra a quien, Su hijo Andele Ya esta listo, mire que bonito cuaco Andele mire Bueno pues Ya esta lista aquí ya la gente En el rancho San Juditas Por acá se encuentra Más gente de caballo Miren nomás Ya listo mi amigo Andele Ya echó la botana Y también la cheve Y ya esta refrescándose aquí el amigo De donde nos acompaña De Tula Y por allá los amigos De donde nos acompaña De Nahola Andele Los tres de ahí mire Andele pues ya Andele Bueno pues que bueno Y ya está listo mis amigos Andele De donde nos acompañan De donde nos acompaña De Cieneguilla De Cieneguilla De Cieneguilla Andele toda la gente aquí Andele pues miren El chamacón ahí está Ahí está Ahí está Bien pues bien Bien que bueno Por acá también Aquí está el Un saludo para mi tío Nicho Ah para su tío Nicho ¿Dónde está su tío Nicho? De donde allá En el otro lado Andele Pues hasta allá Se van los saluditos ¿Su nombre mi amigo? José Guerrero Castillo José Guerrero Castillo Andele pues mire Ahí está Bien platicador el muchacho Andele De donde nos acompaña De Cieneguilla Andele Aquí también Es familiar También Andele bueno pues mire Ya están listos para la noche El baile Ya Bueno pues está bien Por ahí nos veamos Más de ratito Bueno pues mire Acá vienen Unas Damas a caballo Miren nomás De donde nos acompaña De Cieneguilla Tula Andele Ya está lista para la cabalgata Andele Buenas tardes ¿Listos? Ya ya estamos listos Ya para iniciar Andele muy bien Otro año más aquí Con San Julio Hasta Deo Andele Que guay Vamos a continuar Ahorita como a las 5 Iniciamos A las 5 Iniciamos el recorrido El mismo recorrido Cada año Y llegamos allá A la capilla De la pila Terminamos ahí Y nos vinimos Para acá Para el baile Ah bueno ¿Qué grupo va a ser? Van a estar los cadetes De Juan y Rogelio Los dos primos Y un grupo sorpresa De por aquí De Tula también Y que hubo de comida Mi amigo Pues de comida De todo De todo De grabarle ahí Sí Bueno está bueno Ándele 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 Pues ahí de todo Miren nomás Miren aquí Ya lo agarramos Con las manos En la masa ¿Qué tal está La comida? Están suculentas Dijo El pariente Tan con madre Ahí no está bueno Miren Frijolitos Charros Chicharrones Miren nomás ¿Qué tal están? Con ganas Mire Pues miren Aquí ya está la gente Y aquí están Los frijolitos Charros Miren nomás Y las cocineras ¿Quién fue Los que elaboraron La comida? Las frijolitos Charros Agua de limón Agua de limón Ándele La salsita Ah miren Sí se ve Muy rica Ándele Pues qué bueno Un taquito Que tal está la comida Miren nomás Puro chicharroncito Adá Muy rico Ya listos Para la cabalgata Así es Como cada año ¿De dónde nos acompaña? De aquí de tu lugar De tu lugar Miren nomás Viene con la familia Sí Muy bien Pues miren Aquí ya están Varias familias Aquí Ahí vienen más Caballitos Miren nomás D Miren nomás D Miren nomás D J Oye, estudiaco, para intentarte lavandos, ayuntamiento, suéltale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música Música Una es para salvarte, la que es para recibirte Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por cuidarme tanto! ¡Por bendecir mi trabajo! ¡Y a todos los de mi casa! ¡Gracias! ¡Gracias por siempre escucharme! ¡Por darme tanto pa' vivir con tanto! ¡Es mi mi abuso! Y en este día de tus santo Yo por eso te canto, espero, te encuentre, me disipio, Dios. La iglesia te honra y te invoca porque tú eres el patrón de casos desesperados. La iglesia te honra y te invoca porque tú eres el patrón de casos desesperados. Y mientras yo soy a mil bocataños del mundo, me sigas cuidando. Muchos tenemos problemas y tú como siempre con tu mando verde y glorioso nocturno. Muchas gracias San Felipe recibe esta mañanita, hoy día 21 de octubre. Y muchísimas gracias San Felipe, por todo lo bueno que me das y lo bueno que te quitarás. Siempre que vuelvo a estar bajo en ti me comento y gracias a ti salgo victorioso. ¡Suscríbete! 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 Hoy me encanta este barrio, a mis auguras canadeo, el protector de los monos y a los mexicanos de oro. La labor de ese gran santo no tiene compasión. Le pide su milagro y nunca dice que no, regresa solo el año y él cubre tu petición. A todos los altos días, yo los que más que me están, nunca más me olvido que yo, hasta les pregunto a ver gritar. Y yo aquí en mi corazón, solo llevo a San Julito. Si Jesús le dio el derecho y le dejó esta voz. Yo le canto con respeto y me rezo con fervor, cuando estoy desesperado, nunca me dieron favor. Los tupentos y los tupentos, él siempre ha estado conmigo. Nunca me ha dejado yo, él siempre me ha protegido. Al César lo que es el César, yo le canto su corrido. A todos los altos días, yo no puedo hacer gusto. Yo jamás me olvido de él, ya se los prendería. Vengan que en mi corazón, solo llevo a San Julito. Bienvenidos a San Julito, hasta luego. Bienvenidos a San Julito, hasta luego. Bienvenidos a San Julito, hasta luego. Saludos a todos por aquí para el Rancho San Julito. A ustedes, amigos cabalgantes, bienvenidos. Bienvenidos a San Julito. Deja conmigo. Vamos a estar bien. Este es el César, también un saludo a Correa para los cabalgantes que nos acompañan de Rancho San Julito. Ya están bien puestos, ya vinimos por aquí para la cabalgante. Vamos a estar para Rubén, el buenillo de 고양as, yo tengo ganas para el compas Rubén. Con mucho cariño para todos ustedes. Que parto de la banda Sacramento, compañero. Seguimos avanzando para todos ustedes, por eso, nos entregamos con mucho cariño. con cariño y con respeto para los chicos que leen por ahí para nuestra escuela, psicología, mis padres, mis padres y mis grabaciones tranquilos, para todas las pobl40 para todos ustedes, mucho sabroso, para todos los sabores, nos perdiamos mucho cariño de respeto, el sector de la banda sacramenta como área de la Universidad de Ciudad de Maíz, vamos a seguir avanzando, con poder para todos los caballeros que nos acompañan esta tarde, Ahora vamos a concluir, pues, con un chiquitadino, con un chiquitadino, con un chiquitadino, con un chiquitadino, con un chiquitadino. Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero, seguirán siendo los mismos, o díganse o sincero, lo que va es mi persona, lo sigo siempre y lo sigo. Música Música No quiero que se rime, los que en las malas se fueron, para no hacerles un desaire, y vayan a sentirme, de guardar en su distancia, porque ya me sentieron. Música Ya que me acabas el río, mi lástima tenga nada, ya bailé con la macea, y bailé en toda la tanda, el costa lleno de piedra, me dejó de ver hasta el alma. Música Yo no quiero que se rime, los que pasaban se poniendo, que es mi vez que se rime, de un sentimiento, y te traje o de piedra, me dejó de ver hasta el mundo. Música 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 Vamos a salir así que no se perparen, yo me acuerdo de todo su tercero. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito sultento pidió con tanta tristeza. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito sultento pidió con tanta tristeza. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito pidió con tanta tristeza. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito sultento pidió con tanta tristeza. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito pidió con tanta tristeza. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito pidió con tanta tristeza. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito pidió con tanta tristeza. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito pidió con tanta tristeza. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosecha, muchas de las no faltaban frijoles en la mesa, mi cerradito pidió con tanta tristeza y entender 2009. Como las tierras rían de riego, a veces no habría cosas barrice Native cũng. Como las tierras rían de r IBRA, o veces no habría cosecha de riego y reperconoarse Sinatividad se dice quegue con tanta tristeza. Au verás en el merve de riego, un tembio queμngoso perdón y riego, a veces no habría zap Mayor chim HYMAL. ¡Gracias! 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 Si aunque me siento en baño Me pierden unas caderas Si aún bajo nunca hay un labio A una dama Lo que quiera Cuando me vuelva a sucia Cuando se tiene un abuelo Yo te veo un abuelo Que tú vas a ser uno Si aún bajo nunca maya Son sitios de Cristo Si yo me Mussolini Si yo me llamo La vamblea E Fer картino Me llamo Que tú Un saludo Y tú Te veo un domingo Caballos y las cantas de olas Los amigazos de escuelas y caballos Por ahí, con amigos rojadeños Feliz saludazo, compañeros Por ahí, alzoroteando, por ahí, escurriendo otros eventos Así que, esa es la banda de Sacramento de Ciudad del Maíz Vemos avanzando Por ahí, para todos ustedes También, por ahí, viviendo Ah, ya está bien bonito, la banda de acá ¡Fuérrenos!! ¡Fuérrenos!!! ¡Fuérrenos!! 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 Ah, pero está bien bonito la banda ¡Fuérrenos!! ¡Fuérrenos!! Porque hay una producción en ese tuyno ¡Aquí estoy en tu capilla, mi Zangudita Zadeo! ¡Aquí estoy en tu capilla! ¡Aquí estoy en tu capilla, mi Zangudita Zadeo! ¡Aquí estoy en tu capilla, mi Zangudita Zadeo! ¡Aquí estoy en tu capilla! ¡Aquí estoy en tu capilla! ¡Aquí estoy en tu capilla, mi Zangudita Zadeo! ¡Aquí estoy en tu capilla, mi Zangudita Zadeo! ¡Aquí estoy en tu capilla! ¡Aquí estoy en tu capilla, mi Zangudita Zadeo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El caballo que me ha ido a aquel sueño Y que tan esperaba que salieras tú Tu exilio ni lo resolvaba Hace un contraste muy poco común A mis veinte años con ella sin ser Sabía que amas era su amor Tu eres una virgen y un pobre diablo Que pasaba el día en aquel diablo Hace mis manos que te vienes a olvidar Con mi brazo es tu mente, se pude lo vivir Con la herida en tu sueño que venía Pero es que te quería algo más para ti Pero el tiempo pasa, ya que se cambia Tengo un lado y mi perro de amor La mente es el suelo, mi amor y me ha cambiado ¿Por qué te encontraste un paretido de nuevo? Sentí mi pobreza y mi caballo ¿Por qué te encontraste un paretido de nuevo? ¿Por qué te encontraste un paretido de nuevo? ¿Por qué te encontraste un paretido de nuevo? ¡Gracias! 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 los cielos tienen la vida, los hombres son infanas los monstruos hay en el mundo, que me hacen perder la cama el lomo de mi gallo, y las ancas en la cama el lomo de mi gallo, con poder a mi ranchera si aunque me siento en gallo, me pide el vino a la escadela si a un pa' con un desvallo, hago nada, lo que quiera si me siento en gallo, que lo que quiera si hombre como un man, el mundo es que todo y que la ensana cama, como un desvallo si me siento en gallo, que no es que te amo si tuve mi�as like, que te gusta de mi alrededor ¡Gracias! 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 El diálogo del cielo El amor es San Gruijicas el amor es San Gruijitas el amor es San Julijias el Señorasında el señoritario amén ay vamos 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 hasta el lindo ¡Gracias! 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 Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi piel, me tape tu rostro. Me está muy calcadre, te quedo sin ti, me está bien en el campo. Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi casera, también en mi casera, también en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi casera, también en mi casera, también en mi casera, también en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi casera, también en mi casera, también en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi casera, también en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi casera, también en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera, también en mi casera. Más con mi guantes, te hagas en mi casera. conmigo y y y y ¡Suscríbete! 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 Un gran saco Un gran sacramento Un grito y un grito Que cuando muera escuche los pies Este es mi gusto y mi color Mi caja latina Yo bien vestido Con mi salada En mi mano derecha Un par de mancha Y el otro Quilo de pleno Sácalo Andar y van Sácalo Ahí nomás Este es el tractor hombre Chúpele, chúpele La cerveza, papá Andale Mi buena te gana Voz de la visión De mi cintura Con mi lado En alentuz Y chaleco de venado Para que el zampero Te diga San Juan Ahí viene Un grano pensado ¿Será que el último gato No quiera ser de malo? Quiero que me quiera Encontre el tío Si Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Y no se equivocan, compadre Venga, compadre este carrito ¡Venga, compadre este carrito! ¡Venga, compadre este carrito! Hasta aparece una mirada Se lo conoce Allá al lado Os he pedido ¡Venga, compadre este carrito! ¡Venga, compadre este carrito! Llevando platillos a todos los fresca polvo Y un regalo en barata también de los venos ¿Cómo hacen los negros todos? Voy a dejar en mi funeral todos los gastos pagados Que toque una banda y un buen conjunto Cuando ya me esté esperando que se oiga Fue el recorrido de mi último contrato Adoré mi pico mi bandera Como mar y ramas de monta Y quiero si se muriera En tu aire me he cogido otra Más pa' quedar en la tierra No se cago en cualquier cosa ¡Viva Canchulitas! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la río! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Viva San Julito! ¡Viva! ¡Viva San Julito! ¡Ahí ya nos cansamos, ¿no? ¡Viva San Julito! ¡Viva! ¡Viva San Julito! ¡Viva San Julito! ¡A la bill! ¡A la voz! ¡No importa! ¡Viva San Juanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Siempre que vuelvo al trabajo en ti me comiendo y gracias a ti salgo victorioso. ¡Aplausos! 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 Mis Am Curita están en el소�éo te cantando y te ruego bendice mi vida y también mi trabajo.. ¡Aplausos! Gracias por lo que me das, por lo que me quitas y por protegerme en todo lo más. ¿Aplausos? ¡Aplausos! Muchos tenemos problemas y todos vamos siempre Nos tomando el glorioso nos muere Muchas gracias, mamita, recién esta mañana Hoy la invitación de un bebé Acomódense, acomódense, acomódense Hey, amigo, hey, acomódate, acomódate, acomódate Porque estuve en la moto En el fondo de los años, con la danza así Ahora, señorita, se vea Abre mi primo, se le veamos, se le veamos En esta brinda noche Abre 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 Tú le pides un vintero y nunca mi seguido Tú eres así como vintero que cumple tu petición Aún te sento un sueño, yo no te voy en mi destino Vuelvo más rápido que yo, hasta los 20 me diré Pero aquí en mi corazón, solo se vio ¡Aquí está la mocha! ¡Como hace el palagüeto! ¡Venme! ¡Acomo hace, entren! ¡Venme! ¡Aquí está en la puerta! 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 ¡Gracias! 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 Guante para una foto ¡Gracias! ¡Vete, güey! Mu slogan ¡Gracias! 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 ¡Está movido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mantamoro! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Mantamoro! ¡Arriba! ¡Mantamoro! ¿A dónde viene oiga? ¡Mantamoro! ¡Aquí viene hasta la cabalgata! ¡Aquí a la cabalgata! ¡Estoy listo! ¡Ya llevo como 5 años! ¡Y mire! ¡Hoy empieza el baile gratis! ¡Allá en el rancho! ¡Para que se le caen los cadetes de Juan y Roqueño! ¡Dos primos y un grupo de sorpresas por ahí! ¡No puede pasar un burrito! ¡Maybe! ¡Ahí viene hasta la madre del Nintendo ¡ immediately tenía el baile! ¡Estoy listo! ¡ sensor! ¡Eh! ¡Quéjole! ¡Ey! Emperar 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 Los palmeros En áreas de campano Aquí se acaba Cantando Emperar 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 Aburre En las 10 Emperar En las 11 Colón En las 11 Viz Tengo un anuncio Para los que gustan A los que gustan los que buscan acompañarnos mañana a las 5 de la mañana a las mayanitas se van a las 5 de la mañana así que, parí, nuevamente 5 de la mañana todos que los buscan acompañar a las mayanitas 7 de la mañana, Santa Mesa aquí en este verdad para todos, para todos y cada uno de ustedes los que gusten acompañarnos nos vamos para el rango San Juditas todos y cada uno que gusten acompañarnos baile gratis, baile gratis nos vamos ya para el rango San Juditas paraditos, ganganos de Juan y Rogelio десяta cinco paraditos solidales del Juan y Rogelio y los dos primos y los dos primos ¡Árganos! Adelantes, Davidas, León, y los dos primos todo el grande, todo el grande los que gusten a los pañanos, a los de los centros ¡Gracias, Angelita, y el Miro de Batum! ¡Érganos! Ahí estamos, ahí estamos, feliz para todos ustedes todos los que nos gusten acompañar los damos el buen y los grandes, arrancos, Angelitas ¡Gracias, Angelita! León, y los dos primos Con este tema cerramos y llegamos a un botonito de gru A seguir con la fiesta y llenar a San Julio Pascaleo ¡Alga la carita y sí! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!